¡Hola! Muy buenas noches. Ya estamos en este jueves, día 13 ya de diciembre, que poquito nos quedan para la finalización del año 2018. Bueno, ya empezamos a sacar conclusiones, a sacar cuentas, pero todavía quedan dos partidos por diputarse. Uno el que van a realizar mañana el Cádiz y el Málaga, o Málaga-Cádiz en la Rosaleda, y el otro la próxima semana, en la Jornada 19, con el Deportivo de La Coruña, aquí en Carranza. Don Benito Jodar, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, Benito, todo bien, todo controlado, contento con el cambio que vio, porque desde el último día que tuviste aquí, ahora... Sí, hombre, han cambiado mucho las cosas. Hombre, está claro, se ha recuperado, yo digo que se ha recuperado el ancla del equipo, que era Garrido, una vez que Garrido se recupera y se recuperan los jugadores de banda que estaban como estaban leccionados, el equipo cambia, lo decía él, una vez que recupere jugadores, el equipo cambiará, y la verdad que no se ha equivocado. Y la imagen que estamos dando hoy, el momento dulce que tenemos ahora mismo, hay que aprovecharlo. Eso, por supuesto. Don Francisco de Líos de Mendoza, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bienvenido, hace tiempo ya, ¿qué ha pasado? ¿Tus labores...? He estado lesionado, he estado lesionado. ¿Trabajo? ¿Estaba lesionado? No, 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 yo estoy como Salvin. He tenido una lesión y no he podido jugar hasta ahora. No se debe ninguna otra cosa a tus bajas, ¿no? Nada, 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 sí, pero vamos, la lesión ha durado más de lo que yo quería. No tiene nada que ver que haya cambiado el equipo, que ahora se esté arriba, ni nada. No, no, bueno, encantado, ¿no?, como cualquier cadista, ¿no?, que el equipo esté arriba. Encantado que el entrenador haya cambiado también un poquito su forma de jugar con Manu Vallejo, que se hayan recuperado jugadores, que los mensajes sean más positivos, de que sí se puede, de que este equipo ya no es peor que el peor que he tenido. Y esa cosa, pues, a todo el mundo le viene bien, que se haya recuperado a Brian Olivan por un encabezamiento del entrenador, cuando yo creo que es de los mejores, o el mejor jugador que tiene el Cádiz ahora mismo en la plantilla. Y, bueno, como cadista, encantado. Como decía Benito Jodalante, ¿no?, hemos entrado en una dinámica, que son las dinámicas del fútbol, con las pizcas de suerte que hay que tener para esto del fútbol, de que entre la pelotita o no. Y, oye, pues ahí estamos. Todo lo que era, vamos a mirar a los 50 puntos, pues, algunos seguirán mirando a los 50 puntos. Yo, igual que el año pasado, pues, sigo mirando que este equipo tiene que estar como mínimo entre los cuatro que van a jugar el play-off de ascenso. Todo lo demás, para mí, sería un fracaso. Bueno, para todos los gustos. Lo importante también es que el equipo sigue trabajando. Esta semana ha sido una semana más corta, porque, indiscutiblemente, jugar el viernes te reduce mucho las posibilidades. El entrenamiento que tenemos, justamente, y vamos a ver ahora, es el que se realizaba el pasado martes, donde ahí había algunas novedades. Es verdad que el equipo ha cambiado la dinámica, ha cambiado cuando han aportado más cosas, o todo lo que aportaba la temporada pasada, creo yo, dos jugadores importantísimos como son, John Ander Garrido y José Mari. Si a eso le sumamos, también que Jairo estaba lesionado por esa rotura de fibra en el recto anterior, y cuando entró Jairo, creo que también le dio ese punto de velocidad tan necesario, lo de Salvi Sánchez, y de Iden, cuando se le quitaron esas cositas de la cabeza, creo que todo ha servido. Y yo creo que ahora no es momento de ningún tipo de reproche, ni los que decían que sí, ni los que decían que no. Importante es que el Cádiz está en una línea espectacular de resultados, y también, por supuesto, que eso levanta la autoestima. Hombre, además, hay una cosa muy importante, ¿no? que es conseguir los puntos que ha conseguido el Cádiz este mes de noviembre. Yo creo que los meses de noviembre ya da la mano a Cervera. En tan pocos partidos, pues se antoja poder ir a jugar ahora al campo del Málaga, sin tener la presión de tener que ganar, sino que yo creo que se puede ir a jugar bien, aprovechar también un Málaga, por ejemplo, que está en una situación complicada, porque los últimos resultados los se le están dando bien, y en vez de jugar el equipo contrario, con nuestra ansiedad, poder jugar nosotros con la ansiedad del equipo contrario. Es importante, además, pienso que los tres partidos que vienen ahora, una trilogía que es una piedra de toque para el equipo, nos van a probar, esos tres equipos sí nos van a probar, porque no es lo mismo enfrentarse al Málaga, al Depo y al Granada, que a lo mejor el Rey Ucandae, que te da mucha distancia en las marcas, yo pienso que esto ahora mismo es una prueba de fuego que vamos a tener, que como dice Paco, con cuatro puntos nos dábamos con un canto en los dientes, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y hoy nadie se coma a nadie, y al Cádiz ahora mismo le sale todo. Yo digo que el furo, como son aciertos, error y eficacia, y el Cádiz ahora mismo eficaz, con un go que hace, se mete por delante y no son capaces de remontarlo. Entonces los errores está cometiendo quizás sea de los equipos, de tres o cuatro equipos ahí, de los primeritos, que es el que menos errores comete. Lo que está comentando Benito, justamente hoy estaban hablando de esa estadística, que de los siete partidos, seis partidos, en cinco tienen mucha menos posesión de balón el Cádiz y ha ganado. Y de los partidos perdidos, de cuatro partidos perdidos, tres de ellos, el Cádiz fue muy superior al rival en posesión. Pero ahora tenemos menos posesión, pero la verdad es que tenemos dos bandas, es que ahora jugamos, ¿cómo quiere Álvaro Cerveira que juguemos? Yo creo que hemos dado un pasito para adelante, yo creo que hemos ganado en seguridad defensiva, hemos ganado, como tú bien decías antes, con Garrido José Mari, pero es que claro, es que ahora tenemos a Salvi, a Jairo, por la banda que era lo que nosotros hacíamos, lo que somos buenos es al contraataque saliendo en vertical. Él lo decía muy clarito, ¿no? Hace unas cuantas jornadas lo decía muy clarito, no me gustan los equipos que quieren que vayamos a buscarlo, él lo que quiere es que vengan a buscarla a él, y él lo vende, lo vende muy claro, él lo dice, yo quiero que los equipos vengan a buscarme a mí, no que yo tenga que ir arriba, y entonces esa es la ventaja con la que él juega, por las balas que tiene en los extremos. Es que justamente esa ventaja se va a ver reducida en un 50%. Salvi Sánchez, que hablamos, entrenaba el pasado martes junto con Jairo, pero hablando ahora de Salvi, el extremo de Sanlúcar, de Barrameda, no estará a disposición del técnico, y claro, no se vio, aunque entrenó en esas condiciones, y vimos que hizo todo el trabajo, luego la sensación de una vez finalizado el entrenamiento, no fueron las más positivas, por lo cual Salvi Sánchez no será de la partida. Bueno, pero oye, aunque no esté Salvi, ganamos a Jairo, si la semana pasada fuimos capaces de ganarle al Rayo Majadahonda, que es verdad que nos dio más facilidades posiblemente, que nos va a dar el Málaga, el Málaga creo que nos va a dar menos, hombre, yo creo que ahora mismo hay jugadores y hay fondos de armario, como para hacer cosas distintas, ¿no? Así es, pero Salvi indiscutiblemente fue uno de los factores que no estaba al 100% por temas más bien psicológicos que físicos o técnicos, y luego que ya se recupera Salvi, ahora otra vez una lesión, siempre son inoportunas, pero justamente es una recaída. Claro, lo que pasa es que yo imagino que él encargará el juego por la banda de Jairo, no sabemos si va a meter a Ekesha ahí en esa zona para que salga con la diagonal y busque el disparo, no sabemos los cambios que puede hacer, porque eso lo sabe él solo, él tiene la cabeza y él sabe lo que tiene ahí entre manos. Pone aquí Jairo Ekesha, yo creo que sí que puede ser Ekesha el que caiga a aquella banda, pero claro, con el Barro Sempera nos podemos... De todas formas, hombre, yo creo que lo importante es el bloque, el bloque porque vaya a cambiar el jugador, la semana pasada lo tenemos bastante más complicado, el bloque lo vemos, la defensa se mantiene, el centro del campo se mantiene solamente con la baja de Salvi y con el equipo de Barro Vallejo. Hombre, lo notaremos un poco, pero tampoco hay que notarlo tanto, yo no creo que se note tanto en el discurrir del partido. Esperemos que no, pero también es verdad que falta uno de los extremos, el otro, en este caso Jairo Izquierdo, sí se ha recuperado con total normalidad y creo que también es una pieza importantísima, no solo por lo que aporta en trabajo, en llegada, en desequilibrio, sino también que creo que ha hecho olvidar a Álvaro García, que ya era difícil. Yo pienso que un futbolista que técnicamente para mí es superior a Álvaro García, es más veloz, el otro tiene más velocidad, encarga la tecajete, pero técnicamente pienso que es más futbolista. Hombre, ha dado a Cervera ahí con un jugador que además hace lo que hacía Álvaro, que era rapidez, para mí tiene más desbordes, para mí tiene más desbordes que Álvaro, pero lo importante, lo que le preocupa a Álvaro es que defienda y este chaval no se casa, no se cansa de correr. Este chaval está abajo, está arriba, lucha, tiene desbordes y la verdad, porque yo creo que es un jugador importante. Esperemos, que creo que por el contrato que tiene, creo que no se lo pueden llevar, esperemos que se pueda quedar hasta el final de temporada. Sí, indiscutiblemente, el Girona, equipo propietario ahora de los derechos federativos de Jairo, no creo, porque salió también, hay muchos comentarios que suelen surgir, pero que no tienen ninguna base sólida, afortunadamente el jugador que tiene los pies en el suelo, salió a desmentir todas esas cosas que estaban apareciendo en las redes sociales, ahora hay que tener muchísimo cuidado porque sale un bulo y a los cinco minutos, si sale allá en Buenos Aires, a los cinco minutos aparece en España totalmente tergiversado, por lo cual, de todas formas, que esto del fútbol, los bulos y las, yo no sé el tipo de contrato, lo que sí es cierto es que el Cádiz ahora en el mercado invierno todo el mundo dice que tiene que fichar, pero ojito, no se nos vayan a llevar alguno también, puede que sí, pero vamos a ver, decir también que Álvaro Cervera hablaba hoy en rueda de prensa y analizaba un poco también al rival, posiblemente el rival más importante de la categoría junto con el Deportivo de la Coruña. Yo creo que todos los partidos que el Cádiz juega cerca son bonitos porque hay mucho amarillo en el campo, nos sentimos muy acompañados. El partido este trae, además, pues que estamos más cerca de lo que se podía pensar no hace mucho tiempo, es un equipo meramente hecho para ascender el Málaga y nosotros después de la racha que llevamos a ver qué nota podemos sacar en ese campo. El partido tiene unos condicionantes buenos para jugar, pero no tiene un pronóstico definido porque nosotros llevamos una racha buena, porque ellos su último partido lo hayan perdido en casa, eso no tiene nada que ver. Cualquier tipo de presión que tengan los equipos, ya sea por subir, por ganar, nunca es buena, nunca es buena para lo que es el equipo en sí, para el juego. El principal problema que me trae después de verlos y de analizarlos y de entrenarlos un poco, ellos utilizan eso para tener calidad por dentro y subir los laterales. los equipos que consiguen tener la pelota y hacen eso son equipos peligrosos porque tienes la gente por dentro de calidad y por fuera la gente que te llega es un equipo más o menos por lo que hemos podido ver que consigue hacerlo con cierta facilidad. Si encima el marcador le va a favor pues hay muchísimos más problemas. Lo bueno es tenerlo detectado aparte de otras muchas cosas, las dos puntas cuando ellos tienen problemas el balón arriba con blanco es un problema porque te la baja pero al final lo que te quiero decir es que salvo los dos centrales que se quedan un poquito y medio centro cuando tienen la pelota casi todos son jugadores que aparecen en ataque y jugadores de mucha calidad. Son, ya digo, los laterales suben muchísimo se incorporan muchísimo como extremos y extremos puros como si dijésemos no tienen pero lo usan los carrileros con dos puntas dos puntas además dos puntas rematadores no son dos puntas a lo mejor donde uno es más más de caída más rápido no, no dos puntas rematadores un equipo muy muy peligroso los bajas tengo el Cádiz tiene Mario Barco Salvi y Karim lo de Jairo sí, normalmente puede entrar aunque a mí no me gusta que los jugadores lesionados cuando vienen entren de titular pero realmente no ha tenido una lesión como para perder físico ni ha estado diez días parado no ha estado más y en la derecha no lo tengo tan claro yo jugar fuera de casa con dos extremos extremos y dos puntas puntas creerme que a mí me cuesta mucho lo hago porque el equipo está sacando resultados y tal pero me cuesta mucho porque fuera de casa no tiene nada que ver con jugar en casa por mucho que quieras y por mucho que lo vendas como quieras nadie juega en casa igual que juega fuera de casa Málaga me va a intentar atacar tanto que a veces tener esa gente ahí esperando para atarse y le diciendo bien le puedo hacer daño pero otros equipos que parece que no te van a atacar que estás tú te quedas un poco más desprotegido por este tipo de jugadores y te hacen más daño espero que sea largo para nosotros porque los partidos a nosotros largos son buenos largo yo entiendo por largo que no se modifique nada durante mucho tiempo espero que sea largo para nosotros ¿condiciona un poco la categoría una gran ayuda una gran ayuda que se le ha dado a los últimos trabajadores de primera? Totalmente totalmente igual que condiciona la Copa del Rey tener que jugar el segundo partido fuera de casa contra el equipo de primera que bueno Barça o Madrid todavía pero lo demás porque tengo que jugar yo fuera de casa segundo partido valiendo el gol fuera de doble y todo eso claro que condiciona yo claro que sí lo pienso lo digo muchas veces no voy a estar discutiendo yo cosas que no voy a arreglar nada pero la competición está de aquella manera la competición está adulterada sí para mí está adulterada los equipos los equipos grandes no son valientes los equipos grandes los primeros que tenían que decir que la Copa tiene que ser un partido son ellos como son valientes en Inglaterra lo que pasa es que el Garo juega con la ventaja a doble campo y te cogen como la pasaba el español porque el Cádiz podía haber eliminado fácilmente al español pero para mí la Copa del Rey está adulterada en ese aspecto los grandes no quieren entrar la dinámica de a partido único claro lo que pasa es que aquí se juega lo que piensan los grandes que indiscutiblemente están todos metidos en la liga de fútbol profesional los 42 equipos los 22 de segunda y los 20 de primera pero se hace en el fútbol español lo que quieren los equipos de primera y no los de primera sino los de primera que están no quieren desgastarse en la Copa y llegan frescos para jugar las finales de Copa sería mucho más entretenida la Copa del Rey como dice Benito una Copa del Rey como en Inglaterra que tú vayas a jugar y de pronto el Madrid fuera o el Madrid fuera o el Espanyol fuera claro que ahora mismo habría a lo mejor 5 o 6 equipos de segunda y habría 7 o 8 de primera con lo cual al final y algunos de tercera como el San Andreu que llegó a la fase final y le puso la cara colorada al Atlético de Madrid eso lo estamos viendo en la premia y en la liga inglesa claro te salta un equipo de cardio el no-santing en Inglaterra y eliminas es otra historia es otra historia otra concepción de fútbol vamos a ir a ver los posibles honses inicial que vayan a poner mañana en lisa Juan Ramón Muñiz y Álvaro Cervera el Cádiz podría salir con Alberto Cifuente en la portería Robert Correa Sergio Sánchez Marco Mauro y Brian Olivan en defensa el doble pivote para José Mari Garrido Akechet estaría en esa banda derecha Jairo en la banda izquierda con Manu Vallejo y Dejan Lekic por parte del Manacruz de Fútbol Munir en la partería Cifuente es el chiclanero Diego González Pau y Federica en defensa en Diaye con Adrián González el hijo de Michel en el doble pivote Juan Pi y Pacheco dos centrocampistas a pierna cambiada en la banda con Gustavo Blanco y Harper como referencia ofensiva Bueno yo no sé como veis ese once inicial del Cádiz alguna duda decir que han viajado David Gil Carmona Kekoyevich Edu Ramos Alex Perea Romera y José Ángel Carrillo 19 jugadores de aquí tiene que descartar uno Lo de Romera y Carrillo me llama la atención que vaya Romera y Carrillo hombre tiene pinta de que a Romera creo que después de el partido otro día le vaya a dar le vaya a dar minutos yo creo que el bloque se mantiene yo creo que aunque juegue Akeche o juegue el que sea el bloque se va a mantener yo creo que vamos a ir a lo que se va a hacer a ver la avenida tener menos posesión y a intentar salir al contraataque bien con Maru Vallejo bien con Jairo por la banda yo estaría incluso que no sé si puede meter un hombre de más contención por Akeche por esa banda no sé lo que pueda buscar ahí a mí no me extrañaría que no saliera Akeche de principio pero los equipos de Muñiz ya se saben los equipos que atacan mucho es lo que él dice por dentro entran mucho y podemos esperar cualquier cosa pero vamos que el Cádiz ahora mismo está en un momento que le puede ganar cualquiera hay otras opciones que puedan barajarse en este dibujo Ale Fernández podría jugar también en banda derecha que sería una opción o bien Ale Fernández jugar de tercer centro campista y caer Manu Vallejo a la banda derecha o jugar Dani Romero incluso también en banda derecha o sea de momento tenemos la duda lo de Ale yo creo que él no lo ve no lo ve porque cuando lo metió en qué partido fue lo metió en banda ahí se perdió un poquito y lo sacó lo terminó sacando porque estaba viendo que ahí se perdía pero lo metió por banda izquierda por banda izquierda fue por banda derecha la semana pasada no la semana pasada pero yo creo que Ale en banda se pierde pierde mucho pero bueno me imagino cualquiera sabe la jugada que puede tener ahí en ese lado yo estoy en que a lo mejor el que se no lo saca del principio fue el pasado domingo del Rayo Majadónde empezó en banda y después cambió o sea que bueno en definitiva hay opciones de recambio que es lo que comentabas al principio del programa hay muchos fondos armarios en los diferentes armarios Carrillo lo lleva ¿no? claro pero está Carrillo seguramente sí está Carrillo y Lekic uno de los dos juega porque no van a estar los dos en el banquillo jugadores de la misma característica entonces claro pero aquí hay un descarte que tampoco sabemos cuál puede hacer y entonces está posiblemente si Ale juega de titular y Edu Ramos pueda estar para suplir a cualquiera de los centrocampistas defensivos o sea es un bello incógnito y la del Málaga un equipo que no había perdido en su casa hasta que la semana pasada ganó en Mallorca pero había perdido anteriormente en su domicilio primer partido que pierde ante el Granada con lo cual vemos ahí como Juanpi lo mismo que hace Pacheco desde la banda buscan la diagonal y abren dejan los espacios para la subida de sus laterales si Fuentes o Federica y eso es muy difícil de parar hombre yo imagino que Álvaro tendrá ya estudiado visto todo el daño que los puede hacer Málaga indudablemente la calidad que tiene los jugadores del Málaga es la calidad y yo creo que si de alguna manera nos puede ganar el partido a nosotros con ese ese incremento que pueda tener de calidad con respecto a nosotros pero bueno yo confío yo te digo que mañana yo con un empate creo que vamos que vamos bien hombre si ganamos mejor pero un empate yo lo firmaría yo pienso que es un partido de triple puede pasar cualquier cosa si la verdad que podemos ver un duelo muy bonito en el centro delantero blanco con los dos centrales del Cádiz que de aquí me gustaría una mención hay que ver lo que ha ganado la defensa del Cádiz con el central Sergio Sánchez ha ganado muchísimo ya venía bien porque los centrales la verdad estaban haciendo una buena temporada pero ahora con este futbolista se ha ganado muchísimo porque manda mucho ahí atrás y coloca a la gente y nos achica y está encima de la gente del centro del campo los corrige mucho y ha ganado muchísimo y se puede ver un duelo muy bonito ahí es que también forma parte de eso de esa reacción del Cádiz que han llegado jugadores con otra mentalidad vienen de primera división entonces llegan a segunda y creen que y eso lo ha transmitido al grupo y se lo han creído y además una cosa que siempre echábamos en falta el año pasado años anteriores era que hubiera un líder en el campo que hubiera un Fleur y hemos conseguido que prácticamente ahora mismo por línea hay un líder desde Cifuentes por detrás hasta Sergio Sánchez en la defensa Garrido en el centro del campo más José Mari pero que hemos conseguido que haya gente y el propio Lecky por su experiencia arriba mandando en su línea cuando era una cosa que el Cádiz había carecido de ya en los últimos tiempos es que no manda a nadie es que ahora mismo hay mucha gente que tiene mucho rigor dentro del campo y ahora eso es muy importante y además una cosa muy importante es que José Mari entienda a Garrido perfectamente es el único que lo entienda ahí mira que han pasado futbolistas al lado de él pero ese futbolista con Garrido es increíble pasó a Dulán nada perdido pasó a otro perdido y este futbolista cuantito que lo ve que levanta los balones parece que tiene un imán va arriba las cortas las cosas ya está cerquita de para pedirla y la verdad ahí nos acordamos de hace tiempo decimos la columna vertebral claro pues el que haya conseguido con Cifuentes Sergio Sánchez Garrido y José Mari y Lekic tener una columna vertebral y al lado le pone la gente más joven más dinámica para los ida y vuelta con lo cual creo que han encontrado el equilibrio no perfecto porque la perfección es muy difícil pero un equilibrio importantísimo que te permite ir con garantías a todos los partidos con garantías y con respeto porque yo una de las cosas que también comento en muchas conversaciones es que el equipo vuelve a tener respeto otra vez que tú ir a jugar a un campo y que te tengas el respeto no es lo mismo que ir a jugar cuando eres un chislachi entonces el cadianismo llega y la gente dice espérate que viene el cadiz y la propia afición y empezamos y va más gente al campo entonces el respeto es muy importante y yo creo que el equipo lo ha conseguido y después si te fijas bien cuando son las ruedas de prensa los entrenadores de los equipos contrarios siempre te dicen lo mismo el cadiz sabe a lo que juega y es muy difícil encargarle el diente y cuando se pone por delante es muy difícil pero bueno te puede caer un partido también el partido tonto que te entra en la temporada que tú sabes y tú lo has vivido y te puede tocar un partido malo pero meterle el diente al cadiz ahora mismo es muy complicado pero por eso te digo pero es que todo el mundo sabe cómo juega el cadiz lo que no saben es cómo jugarle al cadiz que es diferente vamos a escuchar una declaración en la propia rueda de prensa son muy extensas las ruedas de prensa de Álvaro Cervera da todo tipo de explicaciones a todo el mundo hemos intentado sacar lo más provechoso pero sobre todo algo importante de ese buen ambiente que está reinando y sobre todo de la confianza que se ha ganado de sus jugadores del técnico yo me acuerdo por poner una anécdota espero que no que no se enfade nadie me acuerdo cuando le ganamos 4-1 fue a Las Palmas me acuerdo que Sergio hizo un comentario no me lo hizo a mí pero yo lo vi que lo hizo y dijo 4-1 con un 27% de posesión o sea se quedó un poquito sorprendido ¿no? y él ahora va conociendo no el caso de la posesión en sí sino va conociendo lo claro que tenemos las cosas aquí dentro la mayoría en cuanto a las cosas que tenemos que hacer para ganar a lo mejor en otros equipos pues se gana más por la inercia por otro tipo de cosas por más cosas pero aquí sí que es verdad que hay muchas cosas muy 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 subrayadas que tenemos que hacer y bueno y si realmente me he elogido muy trabajo pues bienvenido o sea yo lo agradezco de verdad a él y a todo el mundo que lo dice no sé nosotros hemos revertido la situación nosotros este año no dicho por mí sino dicho por gente de fuera lo que se ha hecho aquí en la situación en la que yo estaba normalmente caes en la situación en la que yo estaba normalmente mueres estás muerto la gente cabronada la afición que no se gana normalmente caes nosotros no solo hemos salido sino de la manera que hemos salido entonces bueno muy contento por eso hay muy contento con todo lo que estábamos viendo y no es para menos porque lo que comentábamos también que se había ganado un crédito que lo de la afición que critica el entrenador o jugador el presidente está dentro de la normalidad del fútbol está dentro de la es normal es normal porque cuando cuando no se gana la gente arriba se pone nerviosa ya son los comentarios la prensa la presión a la directiva son muchas cosas entonces es normal que pueda verse esos comentarios eso va a pasar siempre y sobre la posesión lo tiene muy clarito y yo digo una cosa todos los equipos que mantienen un porcentaje alto de posesión no ganan el Betis se ha visto con un 80% de posesión y ha perdido un partido y dos y tres eso es como todo yo creo que claro que se ha visto con el agua al cuello al principio de la temporada además que se veía que no había ningún cambio que era todo igual y otro partido y otro partido es normal oye cuando las cosas van mal pues hay que criticar y cuando las cosas van bien pues hay que darle toda la razón al entrenador gracias a Dios que se han recuperado los jugadores se recupera todo pues perfecto eso es lo que queremos con los cadizas claro y dejar de pasarse factura en la otra vos dijiste yo dije yo dije eso es fútbol y hay que mirar para adelante y ser positivo y sobre todo desdramatizar también un poco porque esto se pone muy violento y no puede ser y estados de ánimo y los estados de ánimo y hay que aprovechar los buenos momentos como también hay que aprovechar los días de descanso por lo cual nosotros mañana como juega el Cádiz y estaremos en Málaga no tendremos submarino amarillo pero nos vemos el próximo lunes para hablar de esta jornada número 18 de la liga 1-2-3 don Francisco Delgado muchísimas gracias a vosotros Hugo don Benito Jogar muy buenas noches y muchísimas gracias muchas gracias por la invitación ha sido un placer nosotros nos vemos que tengan una muy pero que muy buena noche hasta luego gracias por ver el próximo lunes gracias por ver el próximo lunes gracias por ver el próximo lunes